¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, si es cari me mato, tío ¡Dios! He salido volando, he salido volando ¡Dios! ¡Bugeada! ¡Bugeada! ¡Dios! ¡Pero que peta peta hace un rato, tío! ¡Que me dan espacio! ¡Me dan espacio! ¡Oh, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé! ¡Oh, tú! ¡Mirad arriba, mirad arriba! ¡Arriba! ¡Quiero, quiero! ¿Qué pasó? ¡Estamos medio ahora cayendo! ¿Dónde estáis? ¡Oh, maravala! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! ¡El puto Michi, tío! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! Es que me tiraron allá y quería coger carrera de ella otra vez, tío ¡Hijo, que me ha parado! ¡Que me ha parado, tío! ¡Que me ha parado! ¡A nadie, tío! ¡Y me como la cuesta, tío! ¡Es lo que me pasa a mí, tío! ¡No puedo! ¡Es que por hijo de puta, que me ha parado, tío! ¡Venga, mamá! ¡Es que esco que dais! ¡Polobibones, locos! ¡El puto! ¡Haters de mierda! ¡Rá, nada! nada otra vez quiero ir a mí me está mandando al espacio me están parando y todo el día que se ha caído en cachero acabo de ver con súper extra mega hiper velocidad poco más y parece el corre caminos de los lunes por qué es el corre caminos del norte corre y o sea que el caché me ha mandado a tomar por culos es el caché tiene un caché lo he visto lo que quiero tiene que flipar donde he ido tío corre tengo el coche abullado tío guau pero por qué petan siete veces pitones tío por qué petan siete veces no me para tu tío me cago en el caché me ha parado tío corre y me lo vas a ser segunda vez segunda vez que me lo paso la madre mía venido me ha ganado pero alguien ha visto no el coche corre dale a tope quiero adelantale corre no puedo tío no puedo si yo voy en el 8 si mierda con los chicos si lo he adelantado lo he adelantado uff que guau y pierdo tío esto es una mierda pues lo habéis pasado legal o haciendo trampas porque a mí me lo paso legal lo es legal lo es legal sabes porque el caché me ha mandado a tomar por culo y está ahí al otro el michi que hace ahí tío todavía bueno ahí se ha quedado joder es una mierda tío vaya puta mierda se pira el michi se pira ya ojo es un macho que asco de rampa como que es esto se ha quedado quinto se queda de nulo tío imagínate a mí me puso que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau